Vaya los compañeros de la CBC, mira Ahí están los cuatro que quedan, estos son pichoncitos, eso no cuenta, desvistero para allá Mira, vamos a poner ahora uno todos los días Y vamos a ver quién es el ladrón o no el ladrón Ahora si le puedo apretar el zapato ya Quedan cuatro, dos se perdieron adaptándose, con eso no digo que sean buenos ni sean malos porque no los llegué a probar Dos se quitaron porque vivían en Jesús y tal Pues quedan estos cuatro Queda el pichón de Juana Queda el vallo de Jesús Queda el azul de Javier Morrillero Y ese que es el mío Ya de aquí para adelante vamos a ver Quién aguanta el tren De momento los que quedan no se han tirado a ningún lado Uno una vez de un patinazo Vamos a ver, esperemos que no lo haga más Y nada, eso Voy soltando para que lo vean El de Juana El de Jesuli El de Javier 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 El de Javier